Bueno, mi nombre es Diana Solano, soy colombiana y vivo hace 8 años en Estados Unidos. Me voy a hacer una abdominoplastia con transferencia gluteal y plasma en brazos y espalda. En el proceso de buscar a alguien busqué muchos doctores aquí en otras ciudades del país y realmente cuando vi al Dr. Aroka me encantó, o sea, como que el resultado era lo que yo quería que pasara en mi cuerpo después de haber tenido tres embarazos. Obviamente el cuerpo cambia, entonces cuando yo vi los resultados yo dije yo quiero ese, ese cuerpo es el que yo quiero. La razón por la que estoy haciendo esto es porque quiero sentirme bien, porque obviamente lo que te digo después de mis bebés, mi cuerpo cambió mucho y cuando veo al espejo no veo a la Diana que era hace unos años. Entonces mi expectativa es que mi cuerpo quede como, como solía ser y mejor si se puede. ¿Qué es el Dr. Tosa? El Dr. Tosa ha sido súper pendiente, o sea, yo escribo, siempre estoy como que, ay, mira, para resolver cualquier inquietud que tengo. Siempre están súper dispuestas, siempre han estado súper pendientes de todo, de mi proceso. Yo llevo con ustedes como cuatro meses y desde que estoy hablando todo el tiempo es como, Diana, ¿cómo estás? Mira, tal cosa. O sea, hay muy buena comunicación entre ustedes y yo y eso me ha hecho sentir súper segura. Bueno, y ya finalmente aquí estamos un mes después de nuestro procedimiento, nuestra querida paciente que nos visita desde Pennsylvania, Estados Unidos, nuestra querida Dianita. Hace un mes ya exactamente realizamos el procedimiento de Art Tummy Tech, un caso espectacular. Les recuerdo un poquito el antes de nuestra paciente, paciente que tenía una flacidez excesiva en toda la piel abdominal, múltiples estrías y con un músculo totalmente debilitado. Abdomen totalmente globoso por la debilidad excesiva de los músculos rectos abdominales, remanente de piel muy notoria, con estrías exageradas. Nada de definición, cero definición de cintura, sin proyección de las caderas. Pero yo sé que todos quieren ver el resultado de este espectacular cambio con nuestra Art Tummy Tech y la tecnología Arotec para lograr el efecto AROC en nuestra paciente. Así que bueno, aquí les traigo la sorpresa. Tiene un mes de evolución. Aquí vamos con el resultado a un mes y taradarán. A ver, tú misma, da la buena nueva. Qué caso tan espectacular. Miren ese resultado. El abdomen se aplana totalmente. Recuerdan las estrías, ya no queda ninguna estría. Se fueron el 90% de las estrías. El abdomen quedó totalmente estirado con definición de los rectos abdominales, enmarcación abdominal. La reducción notoria y perfilamiento de la cintura con el aumento de la zona de caderas y la zona glútea con nuestra lipotransferencia. De perfil se ve un abdomen totalmente plano, totalmente plano. Proyección de la cadera y el glúteo, reducción de la zona y quiebre de la cintura. Miren la curvatura de espalda hacia el glúteo, cómo se ve de espectacular. El ombligo, ni qué decir. ¿Qué te pareció tu ombligo? Ay, me encanta. Es mi parte más preocupante, pero me encanta. Realmente perfecto. Totalmente natural, cero cicatriz visible con una forma divina. Cicatriz totalmente oculta en el Bicuini. Así que ya lo saben, aquí tenemos un resultado espectacular con el efecto Aroca y nuestra tecnología AroTec. Nos vemos.